Les doy la más cordial bienvenida y agradezco su presencia, aparte de la consideración en tiempo y en interés para seguirse formando. El día de hoy la plática anunciada y preparada se llama cómo implementar la disciplina en la casa. Va muy ligada, va muy de la mano con las pláticas anteriores, pero esta es un poco más enfocada a aterrizar, lo que ya se quedó un poquito en el aire, ¿verdad? Aunque se llevan las herramientas, pues yo conozco que no es fácil, que no es como sentarse, porque son tallercitos, pues esas pláticas son tallercitos en los que vamos, los instructores, capacitadores, pues vamos de la mano con el papá para enseñarlo desde un punto A a un punto B, ¿no? Pasar de un punto al otro, pero ya en la ejecución, porque sí se pierde mucho, porque te podrás llevar el instrumento, pero no es lo mismo. Pues es la parte en la que yo te digo cómo llenarlo y no tiene ciencia, pero a la vez es la parte reflexiva de entender que tienes que hacer ese alto y analizar cómo estás, porque es tu evaluación primero. Pero bueno, volviendo para retomar lo nuevo y lo iremos ligando con lo anterior, estamos viendo el tema que es disciplina, pues para ver la disciplina primero partimos del significado, ¿no? Disciplina deriva del latín discipulus, que significa discípulo, quien recibe una enseñanza de otro. Es la manera ordenada y sistemática de hacer las cosas siguiendo un conjunto de reglas y normas escritas, o claras, pues que yo tenga claras, qué camino voy a seguir, para qué o cuál es su importancia. La importancia en el caso que nos compete es que queremos que los hijos sean mejores de lo que son, que lleguen a un mejor destino y el destino al que los queremos dirigir es hacia el cielo, nada más, no hay nada menos, que se vuelvan niños santos. Igual padres santos, porque vamos de la mano. Si nosotros hacemos bien nuestra labor en la casa, pues tenemos más esperanza de llegar, porque tendríamos más puntos a favor al momento de ganarnos un espacio, ¿no? Por ahí. Entonces, el adulto, padres, padres, porque ahora está esto enredadito, ¿no? O sea, pero partiendo de nuestro plan tradicional, estamos partiendo de que somos los padres, puede ser una madre a cargo, puede ser un padre solo a cargo, pero estamos hablando de lo que Dios manda, ¿verdad? De padres a cargo de hijos. Entonces, está el adulto que pone orden y forma hábitos y conductas que propician que el niño logre lo que se proponga en la vida. El adulto es el que lleva el control, es el que lleva el timón, es el que lleva, pues va a cargo de la familia y de los planes que se plantean. Bueno, partiendo de esto, pues sí hay que analizar cómo está la situación a nivel familias para ver qué pasaba antes y qué pasa ahora. Por ejemplo, la cuestión disciplinaria está muy, muy, muy atacada, muy de la mano con atacar la religión, han atacado la forma en que hemos educado a los hijos, al grado que hay mucha desorientación y hay esa parte en la mamá que son vocecitas internas que dicen, ¿estoy bien o no? Si es por aquí o es por acá, o sea, hay mucha duda, mucha vacilación y esa vacilación el niño la toma para aprovecharla a su favor, que es lo que hemos visto. ¿Qué pasaba antes? Antes el papá era una figura de autoridad, refiriéndome al papá hombre. El papá era, llegaba el papá y todos nos cuadrábamos. Había cierto miedito, era un miedito que le llamamos un miedito santo, porque es un miedo permitido, es un miedo tolerado. Entonces, el papá llegaba y antes, con la pura miradita, ya te veía el papá, estaban hasta firmes por ahí o la parte en la que, con la pura presencia, ya llegaba el papá y como la mamá todo el día con los hijos, pues ya estaba el pliego petitorio de todas las situaciones habidas y por haber y el papá tomando el cargo de lo que le toca a cada uno. Con eso era un regulador bastante importante para la cuestión de cómo los hijos estuvieran en paz y funcionaba muy bien, funcionaba muy bien, pero ya estamos hablando de ese esquema unas dos o tres generaciones atrás, pues ya ese esquema se fue dejando de lado sin necesariamente adquirir nuevos patrones. Bueno, antes no existía la parte de ir con el psicólogo, o sea, qué esperanzas. De hecho, yo cuando egresé, no había tanta esperanza para nosotros. Cuando decidí estudiar, uy, mis papás, ¿no? Así como, ¿qué? O sea, mi papá que tenía tantas esperanzas para mí, para su hija, y que le digo que voy a ser psicóloga, casi, casi le digo, me voy a ir por ahí para no ser nada, ¿no? Entonces, mi papá sí estuvo poco esperanzado a que yo pudiera tener una vida estable porque no había mucho trabajo. De hecho, era una carrera, pues, que pocos veían bien. ¿Por qué? Porque de hecho nadie iba. ¿Qué decían antes? Pues, si no estoy loca, yo no voy al psicólogo porque era muy señalado. Bueno, y ahora, no existía, por ejemplo, la hiperactividad, no al nivel, ¿verdad? Obvio. No existía la autoestima a como la manejamos, ni el bullying a como lo manejamos. O sea, antes, si era mucha carrilla, sí, cierto, somos un país de mucha carrilla, de estar, ay, tú y tal, el gordo, el cuatro ojos, y así está pesada la carrilla, pero pues así es, es la cultura, es la cultura como nos ha formado, así se ha ido dando, como que es la forma de tomar cotorreo unos con otros, no es la mejor. Pero no pasaba de ahí, digo, no creo que haya mucha gente muy traumada por eso, salvo ciertas excepciones. Pero ahora, el recurrir al psicólogo, la cuestión de todos estos padecimientos que se han presentado, pues sí que en un recrudecimiento de un tiempo para acá. O sea, si no estamos hablando de poco tiempo ya, ya es bastante, ¿no? Pero si estoy haciendo un análisis de dos o tres generaciones atrás comparadas con lo que se vive ahora. Tomando en cuenta este panorama, por ejemplo, les puedo contar otra anécdota. O sea, sí se acordarán algunas distintas edades, pero cuando pasaba alguna cuestión de que te caías y una cuestión de que te llevabas toda la rodilla o te llevaba los dedos o no faltaba qué, porque yo sí fui de ese tipo, no sé, yo de la calle me la llevaba, me subía a las bicicletas, andaba en patines, me subía a los árboles. Entonces mi mamá tenía un kit de botiquín ahí en la casa, pues porque no faltaba que cosa me pasara. Pero no era la típica que llegaba llorando, porque mi mamá no tenía tiempo de pelarme tanto. Pues o sea, mi mamá, ay, un rodillón así todo. Ah, no, pues agarraba, que le decían, el toque es morado, ¿no? Algo así, que era un merteolate, pues de color muy fuerte, tardaba en quitarse. Me lavaba, me embarraba con eso que dolía un buen, porque lloraba yo más de lo que me dolía eso que de la caída. Y con eso tuve, o sea, si te vuelves a caer, me va a pasar esto, mejor no me caigo, ¿no? Y me cuidaba, aparte me curaba, porque era pues para él es el fin. Pero ahora, por una heridita así, mínima, inferior, el niño es un drama de aquello. O sea, así como de, mamá, o sea, trae un puntito ahí que ni ves. Y es una cosa de que no hayas como calmarlo, le tienes que poner pomada, y estás con el niño ya a ver qué, y mamá, pa' acá y pa' allá, y tú. Bueno, ya desde ahí dices, es otro plan de plano, ¿no? El niño ahora está muy vulnerable y muy sensible a la crítica y a la frustración, y su autoestima está a un hilo de bajarse así. Se baja inmediatamente, o sea, parece de papel, es fragilísima. O sea, ya porque alguien le hizo así, o porque alguien le hizo así, o porque ya le rozaron aquí, o porque se hizo acá. Y el hijo se desplomó. O sea, es una cosa de estar muy mal, de estar triste, de estar, o sea, estamos criando a un niño muy vulnerable, sin fuerza. Y antes los hijos y la gente era dura, era fuerte, era de combate resistente, pasaban cosas fuertes y estaba el hijo ahí, dando batalla. Obvio, no a nadie se le decía nada malo, y pues qué mal, que pasen cosas. Pero los niños de ahora no están listos para la adversidad que se pudiera venir, o encarar alguna cuestión interna a nivel familia, alguna cosa que pase. Es de mucho sufrimiento y ya prácticamente es traumático. En vez de sacarnos la casta y salir adelante porque se nos plantea así, todo el mundo abatido, no falta el deprimido, no falta ver qué, pero nadie genera ideas para mejora porque están abajo. O sea, se bajó. Cuando se baja la autoestima, las ideas se bloquean y no hay producción, pues para salir, en vez de sacarle, me hundo. Y ese es el punto sobre el que tendríamos que ver. Bueno, todo ha cambiado. No quiero con eso decir que todo haya estado bien. Sí hay cosas que estuvieron mal hechas porque fueron muy mal ejecutadas, pero lo que sí creo es que nos pasamos de un polo a otro, dramáticamente. O sea, nos pasamos a lo mejor de una disciplina bastante ardua, muy bien llevada, al grado que así, y tú aquí. Entonces, ahora está tan relajado que está de un polo opuesto, de plano, estamos al otro lado. ¿Qué pasa ahora? Pues que la mamá es muy moderna y la mamá pues sí se salió de la casa, se tuvo que salir por la necesidad económica, necesita cubrir o sortear ese como primer punto, pero también la mamá tiene una necesidad basada no sé en qué, pero no necesariamente en nuestra formación tradicional, de salirse a consolidar profesionalmente, a sentirse plena profesionalmente, pero esa es una idea que nos han vendido. No es necesario, no es necesario ni siquiera el buscar un trabajo para salir adelante, porque si fuéramos un poco menos consumistas y que menos le tiráramos a la parte de querer tener, no habría necesidad de tanto. O sea, no es tan indispensable, ponen a pensar si nos bajáramos a un nivel un poquito más bajo en cuestión de cómo vivir en una etapa en la que los hijos nos necesitan de lleno y con todo, entonces en ese tiempo sí tendríamos que tomar otro tipo de medidas como familia. Pero bueno, se ha modernizado al grado tal que de entrada la mamá no está. Punto número dos, nos queremos llevar a todo dar con los hijos, queremos ser amigos de los hijos y eso no cabe en el esquema disciplinario, porque el hijo no tiene un esquema claro de ser un papá buena onda, con la parte de, pero es mi papá, o sea, para mí es un amigo o es un papá, o sea, el niño todavía no le alcanza el entender cómo es la diferencia, es confuso para él, porque si eres amigo buena onda y me llevo bien y chócala y todo está en orden y paz y qué felices, el hijo no entiende en qué momento entra la separación, no le queda tan claro. Claro, entonces tienes que ser muy clara en que eres la mamá y no eres su amiga y eso no te quita confianza, no te quita que te quiera, no te quita que te siga y que esté contigo, pero tienes que manejarlo de una manera de vida, obviamente, pero aclarando siempre, yo no soy tu amiga, soy tu madre y a mí esto y esto, sin gritar. Ojo, acuérdense de los tips de las veces pasadas. Ahora, el niño no se educa bajo la renuncia y el sacrificio, se educa sobre la parte del egoísmo, que es lo que habíamos comentado. El niño, con estar bien él, con estar a gusto, con estar con sus entretenimientos cubiertos, ocupado entre comillas, él está a gusto, él está en paz y lo demás no le preocupa mucho. Entonces, la formación no se basa en los pilares que nos arrojarían un hijo fuerte, firme y comprometido, en este caso, punto número uno, con tu salvación. No, no es el camino que estamos siguiendo, estamos siguiendo un camino que el mundo nos está marcando, el mundo que nos dice, relájate, sea amiga de tus hijos, llévate bien. Estamos siguiendo el librito del mundo, más que seguir el librito de Dios, porque para seguir el librito de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos armas, pues ya están ahí. ¿Cuáles son? Los mandamientos. Los mandamientos son nuestra principal arma, porque con ellas no hay más. O sea, el primer punto en el que hay que educar al hijo es en el amor a Dios y ese es tu principal objetivo y con ese te vas a quedar en la raya. Entonces, de ahí se derivan muchas acciones. ¿Cuáles? Ir a misa, ir a los retiros, que el niño vaya a rezar el rosario en la tarde, este, que ya hicimos algún apostolado, etcétera, ¿no? Pero se vive a Dios, punto número uno. Y dos, y así como va y se desprenden acciones de cada punto derivado de los mandamientos. Entonces, si no me aclaro en qué lugar estoy, voy a estarme dejando llevar por el mundo, porque el mundo nos está llevando así de la manita, así como si fuéramos pequeñitos, así que se dejan guiar, pues, por una cuestión hasta abstracta, porque el mundo ni siquiera es muy claro quién es, pero el mundo es la televisión, las películas, los programas que existen sexuales, que vemos las películas sexuales y que incluso ya traen toda la ideología que nos pretende vender. Y ahí vamos, pues, porque es lo que tenemos y a lo que acudimos, porque es lo que está. Pero no es lo mejor, obvio, ¿no? Porque es lo que no nos conviene. Con este plan entran muchos detalles en la mamá. Pues en la mamá, cuando se sale, se sale inicialmente para complementar el gasto, volviendo al punto de por qué la mamá descuidó un poquito la parte de estar ahí de lleno con los hijos. Entonces, también entra la realización. Entonces, si la mamá tiene que trabajar algunas cuestiones de entender que ella, punto número uno, son sacar a sus hijos adelante por ella, porque ella es la encargada de eso. El papá es el encargado de proveer el dinero. Cuando las cosas no salen así, pues, si nos sorteamos nosotros, pero teniendo siempre la claridad de entender que tengo que estar ahí con todo, como las donas que somos, para ver cómo se educa mi hijo y qué está saliendo de él. Y de cada uno de ellos, porque hay mamás que tienen varios hijos aquí en la tradición, cada uno de ellos nos implica esa parte de estar a ver cómo está y a ver qué hizo, y a ver qué está, en ese análisis, qué amistades tiene, cómo está, si está de lleno en lo que debe, o sea, en ese estar, en ese celo para protegerlos, para encauzarlos y para meterlos, porque ellos son muy fáciles de salir, son mucho más fáciles que nosotras, que aunque a nosotras nos ha acomodado el mundo muy bien, porque se nos ha ido colando al grado de que ya nos dirigen, al hijo es mucho más fácil todavía, porque el hijo es muy fácil controlar con lo nuevo que ha salido en dispositivos, y ustedes lo han visto, o sea, al hijo lo quieren mandar a que sea paz y dulzura a la casa, y que tú total denle un iPad, una tablet o un celular, y ya no van a saber del hijo por horas, ¿verdad? Porque puede estar el hijo cuantas horas ahí, y parece que no tiene necesidades, a veces no le da hambre, no le da sueño, no le dan ganas de ir al baño, es increíble lo que logra, wow, qué capacidad tienen los dispositivos, pero entonces el hijo qué, tecnológico, cómo aprender cosas, pero si ustedes no están supervisando lo que ve, puede ver unas cosas bien horrorosas, porque en internet, en los videos, ya todo está tan fácil, ya no hay nada vetado, porque aunque vetas, salen, de repente una mujer con poca ropa, y unas cosas por acá, y unas cosas por allá, y la influencia que hay ahora para los adolescentes en las redes, está muy grave, está muy grave, porque no tenemos tan el tiempo, y no nos llama la atención a las mamás tanto, pues esa parte, hasta flojera nos da, porque ahí vemos el bolón de ropa, o todo lo que hay que hacer en la cocina, y el hijo por allá, pues entonces estamos entregándole el hijo al mundo, y el mundo, le decimos mundo, pero en realidad ese no es un hombre, ya saben cuál es, verdad, porque el diablo es muy hábil para ir sabiendo llevárselo. Entonces, si la mamá se sale todo el día, que regularmente, porque son pocas, y qué bueno, las felicito a las que tengan poco tiempo de trabajo, pero la mayoría se va varias horas, o sea, pasa más horas trabajando que con sus hijos en su casa, entonces, ¿qué pasa con esa mamá? Vive llena de culpas, vive con el remordimiento de decir, no estoy con mi hijo, porque estoy trabajando. Obviamente se justifica, porque sabe que no lo hace por la parte de, pues es que tenemos necesidades que cubrir, ella misma, ¿no?, para entender por qué está afuera, pero la culpa va a seguir ahí, porque sabe que ella, Dios le marcó ese radar de decir, pero tu función principal es sacar a tu hijo de hacer un buen ser humano, porque si tú no estás ahí, lo va a agarrar a alguien, el que sea, alguien va a estar a cargo de él, el amigo que no es tan buen influencia, y se lo llevó a ver qué curiosidad por ahí se les presenta, ¿verdad? Porque el medio está así, porque de repente encontraste una buena onda amiguita, y trae ahí unas ideas que por ahí ella escarbó, y no son la mejor influencia para los hijos. Entonces, si no estás tú, está ella, y lo toma, y lo toma con todo y bien. Entonces, llega la mamá con la parte de que trae la culpa a todo lo que da, entonces la mamá cuando llega no viene a regular lo que está mal, viene a compensar su propia culpa, viene a entregar regalos, viene a sacarlos al paseo, los lleva al parque, les compra helados, pero entonces no hay educación en ningún momento, porque el niño cuando sale, como nota lo que pasa, porque el niño no se duerme, él está con las antenas bien paradas, y él está viendo lo que puede lograr, y cómo lo puede lograr. Entonces, empiezan los berrinches. Entonces, ¿por qué? Porque no quiero este parque, quiero este, porque quiero este lado, quiero bola doble, quiero los hot dogs, y quiero una pelota, y quiero ir al ocio, y un chocolatito, y llévame con mi tía. Bueno, larga la fila, ¿verdad? De cosas, porque el niño ve que hay vulnerabilidad en la mamá, y yo tomo el control. El niño toma el control y la mamá se desorienta, porque la culpa no la deja fluir, y entonces el niño lleva la batuta de ver qué va a pasar con ellos, de qué se va llenando el día. Y los berrinches nos terminan dando una buena batalla, porque es lo que llega a presentarse. Bueno, con esto, ahora los tiempos están muy materialistas, o sea, ahorita nos ha ganado el materialismo, porque si se ponen a pensar el hecho de haberme salido de la casa y dejar la disciplina en manos del que cuide, que de repente pensemos, bueno, pero ¿por qué tanta carrera? ¿Por qué me tengo que ir? Sí, obviamente es para vivir, sí, es obviamente para comer, pero si se ponen a pensar, en la mayoría de los casos, es para complementar y tener más cosas de las que tenemos. ¿Por qué? Porque ya se nos volvió un graciosito, la parte de decir, quiero más, tengo esto y quiero ir por más. Un carro, un carro mejor. Una casa, ya le faltó aquí, ya se le cayó allá, compra el cuadro acá, hay que remodelar. Es la parte en la que zapatos, pues tres pares o seis pares. Es la parte en la que me falta ropa, ya se me acabó. O sea, es un círculo vicioso que no tiene llenadera. Con ese plan, pues, nos está ganando. Y pues entran armas muy fuertes como lo de los derechos de los niños, desde que salieron los niños de talento, ¿no? Y hay muchos niños que le dicen a mi mamá más a darme lo que por derecho me corresponde, ¿no? Hay niños hablándole así a los papás. Hay casos muy escandalosos de niños que se quieren divorciar de los papás o que acusan legalmente a los papás porque ya se sienten con esas armas, que han sido un instrumento. No muy bien, este, planteado bien, acordias y problemas internos en la familia. En ese enfreno, pues, se vuelve una competencia la parte de ver que el niño logre cosas, una competitividad enfermiza. Por ejemplo, el hecho de que en las escuelas o en los cursos donde inscribimos a niños, a los niños, aprendan enfrenadamente todo lo que puedan y más. Se volvió una loca carrera porque el niño adquiera muchas cosas en conocimientos, porque que sepa mucho inglés, que sepa que ahora el inglés ya no es lo único, hay que aprender otro idioma, otro idioma. No está mal, no estoy juzgando los hechos, sino que eso se volvió nuestro centro de acción. El hecho de hacer que el niño se vuelva el mejor de los cimientos. Pues bien, pero en la parte espiritual, ¿qué es lo que va a llevar al otro lado? Esa parte se queda muy, es quebrajada, porque esa parte que es nuestro principal punto de acción, no estamos dando el mismo, el mismo, este, no estamos dando la misma batalla aquí, me estoy concentrando aquí. No es juzgar el hecho de esto, sino lo que se juzga es que no hay equilibrio en las acciones y no hay prioridades en los objetivos. ¿Qué más? Hay un desenfreno también por la parte de que el hijo sobresalga y demostrarle, no sé si a ti, al mundo, al niño, a quien, que él es el mejor, es el más inteligente, es el más destacado, es casi lo que se estaba esperando, no hay necesidad de demostrar nada. El hijo que es, lo va a hacer sin más. O sea, eso de que aprendan tan de más, lo único que hace es saturarlo y dejarle poco tiempo y pocas ganas para lo que es verdaderamente importante. Entonces, si gustan apoyarme con el tiempo, porque a ver si no me he pasado, ¿cómo andamos? Por favor. Bueno. Ay, ya me, ¿cómo andamos? Ustedes me dicen ya para ir cerrando. Bueno, con este panorama entran muchos detalles, por ejemplo, entra la sobreprotección, entra la culpa y entra la competencia. ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya habíamos asentado algo sobre la parte de establecer reglas y normas y de tomar la responsabilidad de lo que te toca. Te toca enderezar el barco, tomar tu casa, aplicar reglas. ¿Cuáles? Todas, por ejemplo, ya habíamos dicho, yo sé que no va a quedar con lo que les di la semana pasada, porque eso es un taller y necesita un trabajo. Pero, por ejemplo, miren, se van a asentar, con su esposo o ustedes, y empiezan a analizar cómo está la situación en la casa. Nadie lo va a hacer por ustedes, lo tienen que hacer ustedes. Y empiezan a ver, a ver, ¿cómo lo estamos haciendo? Es un alto en el camino, es un llamado. Y van a analizar, es una evaluación. Y van a decir, ¿cómo lo estamos haciendo? Hasta ahorita. Yéndome completamente a la disciplina de la casa, a poner todo en su lugar. ¿Qué van a poner en orden? ¿A qué hora se levanta el niño? ¿A qué hora se tiene que levantar? ¿Se está levantando? Así, no eso. ¿A qué hora se duerme? ¿Se está durmiendo a la hora de vida? Obviamente hay días en los que se puede dormir un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque no hay compromiso al otro día. El rosario, se reza. O sea, me explico por ahí, entra la parte del análisis. La misa, voy, no falto, estoy. Todos tenemos que estar en ese camino. Obviamente pongo el ejemplo. Pero si algún niño, ya me cuesta trabajo llevarlo a misa y la parte de que esté ahí, hay que tomar medidas. Salgo ahí un foco rojo. Hay que empezar a enderezar por ahí. Los alimentos en que quedamos, comen de todo. Doy de comer y se come lo que se hace, ¿verdad? La ropa sucia, se lava en casa, dice el dicho. La lavan. Y hay niños grandes que se hagan cargo, que cada quien haga lo que le toca. La limpieza de la casa está repartida. O sea, hay niños pequeños. Miren, yo tengo uno de dos. Agarra la escoba y el recogedor. No se lo quito. Agarra el trapito. A veces hay chorrea más que ayuda, pero no se lo quito. ¿Por qué? Porque es la parte que le fomento, que también te toca algo. Él lo hace porque me ve. Porque yo siempre estoy con el trapo y la escoba. Porque ahí todo pasa en la casa y tiene que estar limpia. Salidas. ¿Con quién van? ¿A dónde van? ¿Cuánto tiempo van? ¿Eso está regulado? Debe de estarlo. Porque si no se regula, la niña va a tomar, o el niño, la medida que a ella le corresponde. A lo que ella quiera lo va a hacer. Bueno, a su favor, obvio. Y lo va a ir ampliando conforme va midiendo. Ya me pasé una hora, no pasa nada. Me pasó otra hora, no pasa nada. Tienen que cumplir lo que se dice. Bueno, amistades. ¿A dónde van? Son buena influencia, son de buena familia. No tienen vicios, no tienen malas costumbres. Amistades. Ojo, ya los adolescentes. Ocios. ¿Qué hace el niño? No se puede pasar de cierto tiempo. Puede ver una película. O sea, el programa ustedes lo van a armar porque ustedes saben lo que le conviene. No pueden dejarle la batuta a él porque él siempre va a querer la comodidad. La parte de lo que le dé más placer y menos esfuerzo. ¿Cuánto tiempo de televisión? ¿Cuánto tiempo de videojuegos? ¿Cuánto tiempo de celulares? Todo está regulado. En las casas todo se regula. ¿Qué pasa si las consecuencias es qué va a pasar con él si rompe las reglas establecidas? Por ejemplo, vámonos de lo más suave, lo regaño, ¿sí? En los regaños, ojo, mamás, no gritos, no griten, no griten, no griten, por favor, para nada. Ni para que levante, ni para que haga caso, no griten, porque cuando gritan pierden el control. Y cuando lo pierden lo toma el hijo, no griten. Así yo, ¡qué difícil! Sí, no grites, o sea, grábatelo, tatúatelo. Vas a regañar con todo el control emocional. A ver, eso que hiciste no estuvo bien. Súbanle un tono sin gritar, viéndola a los ojos. Te pasaste, eso no. No, no te voy a permitir que hagas esas cosas. Eso sí, confronten, porque eso, ¡ay! Bueno, amonestación verbal, el regaño, porque se toma la medida de vida en el momento debido. Tiraste, levanta, rompiste, repara. Me explico, tiene que tener, porque entonces, ¿cuál es la elección? La chancla, el cinturón y la nalgada siguen vigentes. No creo que sean, no creo que se vayan a descontinuar, porque hacen falta. La chancla, bueno, la nalgada y la cachetada, que hay unas mamás que emplean la cachetada, es como una especie de, como para detener la tensión, o el berrinche, o lo que se te iba a salir de control, en causarlo, parar en seco, todo lo que se pueda irse fuera de tu control y de tu formación. Consecuencias, no hay placeres, no hay postre, no hay parque, no hay juegos, no hay nada que no se haya ganado, porque eso es un premio, y los premios son una consecuencia favorable ante una buena, ante un buen desempeño, y no hay compensaciones, o sea, ya en la tarde se te pasó un poco el coraje y te la llevaste por el helado. No, no, o sea, todo el día se mantienen, cumplan, porque el niño los está estudiando todo el tiempo. Él sí está atento a ver por dónde va a entrar, para sacar una tajada a favor. Si discuten con el esposo, él sabe, y va a entrar con el más débil, y va a llegar y le va a decir, mamá, ¿me das? Con una miradita tierna, porque te manipulan y te usan, y el papá, pobrecito, no es el malo en algunos casos. Bueno, eso en cuestión de lo que van a implementar para la… Pero tengo un último tip, que ese es un decálogo, yo ya lo había trabajado, ese decálogo es a la inversa, es de un juez español, ya lo han de haber oído, pero a mí me encantó al grado que lo ocupo. Este decálogo se llama cómo formar a tus hijos delincuentes, o sea, que si lo haces, es una garantía que los va a recibir ahí, porque es un juez, y le caen a él. Pero es un juez que tiene toda su vida educando, porque tiene otra visión. Y yo los volteé, porque si yo no quiero que se vuelvan delincuentes, los volteé, entonces los invertí, y los volví en acciones que me van a hacer que mi hijo sea lo contrario a un delincuente, o sea, un triunfador y un buenazo. En el punto número uno, que no le des a tu hijo todo lo que te pida, o sea, tienes que regular lo que le vas a dar, porque si le das todo lo que te pide, es una mala formación. Número dos, que le brindes educación espiritual. O sea, el hijo tiene que llevar armas, porque ¿cómo se va a enfrentar al mundo? Son sus armas para enfrentarse al mundo. Las oraciones, el rosario, las misas, y todo lo que se pueda, ha habido y por haber. Si puede integrarse a grupos que se integren, si tenemos que inventar un grupo formador espiritual, con el nombre que queramos, pero si nosotros tenemos que ser los pioneros, nosotras, lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer, lo debemos hacer. Y ya, porque eso ya no da para más, pues tenemos que hacer las acciones ahora, ya no hay tiempo para esperar. Corregirlo si se equivoca. Si dice malas palabras, si dice grosería, si eso es, si me faltó al respeto, si le faltó respeto a alguien, en el momento, a ver. Llamarle la atención, regañarlo, diciéndole, orientándolo en lo que está mal. Te vas a tomar el tiempo, aunque no tengas, lo sabemos, pero lo vas a agarrar, lo vas a sentar y le vas a decir, eso estuvo mal porque esto, esto, esto y esto, y porque aquello, aquello, todo, así, con lujo de detalles. ¿Por qué? Porque luego regañamos y no explicamos, y luego como que ni entiende, ¿qué, qué, qué? Pues ni supe, ¿no? Así, pero entonces orientar, porque prácticamente son las advertencias que le haces de que te equivocaste y te estoy corrigiendo, y te estoy corrigiendo así. Siguiente. No levante usted lo que él tira, no levanten ustedes su tiradero. Juguetes, ropa, ensució porque rayó la pared, se le prendió el foco. Ellos corrigen lo que hacen mal, lo que hacen, ellos no enderezan. Lo que hacen ellos, ellos son los responsables, ya son capaces. No, no, supervise lo que lee, lo que ve, en qué pasa su tiempo. Tienen que ser supervisoras de la vida de sus hijos, sin ser gestoras, sin ser personas que sean con un manejo muy impositivo. Pueden, porque ustedes son las que tienen, están encargadas de eso. O sea, van, van, cuando se vaya el niño y por ahí, cuando esté su juicio y Dios les diga, a ver, tu hijo se te salió de control. Es que no me quería meter con él porque, pues, luego se enojaba. Oye, te estás jugando la vida, te estás jugando el cielo, por no tener el valor de ir y enfrentarte a tu hijo y a su enojo y a su contrariedad. Yo creo que no nos la podemos jugar porque está mucho en juego. O sea, si no educamos bien a los hijos, no nos va a ir bien ahí. ¿Qué más? No discuta con su esposo delante de los hijos. Eso ya se los había comentado. No le cumpla todo lo que le pida. Luego ustedes se quedan muy en la idea, pues, el niño pobrecito hasta hace unas actitudes muy bonitas cuando les dice que lo lleven al zoológico o que quiere conocer, o que quiere ir al circo, o que quiere ir a la expo, o sea, si se acomoda así, bien padre, y pide. No, si no se puede, no. Si se puede, sí. Si están las condiciones, porque hay dinero, porque tenemos tiempo. Sí, o sea, si a ustedes les gusta la idea, porque el que manda ahí, ¿quién creen que es? Son ustedes. Nosotros mandamos. Nosotros dirigimos y nosotros decidimos. No satisfaga todos sus deseos, apetitos y comodidades y placeres. Entonces, les sirve más el sacrificio y la austeridad. No tengan de más, porque él piensa que vive en la, que tiene toda la vida resuelta, que el mundo es color de rosa, que todo está perfecto, pues, no pasa nada, todo está bien. No. Mijito, estamos pasando un momento ahí medio duro. Entonces, ahorita, huevito con, así, no nos vamos a los de cabeza, ahora no. Pero, ¿cómo? O sea, no. Entonces, esa parte, métanla, aunque sea intencionalmente, métanla. Metan más días austeros y sacrificados que días placenteros. No se ponga de su parte ante cualquier conflicto que el niño tenga. Automáticamente la madre nos sale la parte de la solidaridad, pero eso es un error porque perdemos la objetividad. Si pasa alguna situación, primero lo analizo. A ver, ¿pero por qué pasó todo? A ver, ¿qué pasó? Pero es que la maestra… A ver, dime con lujo de detalles. Van a ser prácticamente como oficiales, así como esos investigadores, los de la PEI, nos van a venir pequeños. Vamos a ir con libretita a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Tú qué hiciste? ¿Dónde estabas? ¿A qué hora? ¿Quién estaba al lado tú? Todo. Porque si le damos por el lado y nos ponemos por el lado y nos vamos a pelear con la maestra para poner en orden, le vamos a quitar una gran lección de educación para su vida. El hecho de que ella vaya y resuelva los problemas por propia vía y de la mejor manera. Porque si pasó algo injusto y tú lo analizaste junto con ella, ah, te voy a pedir que vayas y hables con la maestra. Obviamente, ay, no, pero no me oyó y me ignoró y tal. Es con lo que él tiene que lidiar. Es con lo que él tiene que lidiar. Tú no vas a estar todo el tiempo, nos vamos a ir y nos tenemos que ir dejándolos fuertes y bien manejados para que se sepan mover como seres de bien. Si les dejamos un legado a favor, ellos van a ir y van a llevar una bandera de una familia de Dios, que es lo que pretendemos. Una familia que quiere buscar el cielo. ¿Cómo que tendría que ser el comportamiento de un niño así? ¿Cómo tendría que ser? ¿Qué hijo queremos? Ni siquiera pedimos así como que tantas cosas, ¿verdad? Nada más pedimos, fíjense, vamos a modelarlo. Pedimos que sea un niño que haga lo que le toca. Punto número uno, que haga su responsabilidad. Lo que a él le toca a la escuela, sal bien y compórtate bien. No quiero reportes y la escuela es tu tarea. Y cumple lo que te toca, dame mis diez. Después, ¿cómo va siguiendo? ¿Qué cosa quiero de un hijo que quiero? Pues que sea educado, que sea un daño, que ayude. ¿Qué más? Que sea espiritual, porque saben que eso lo va a ayudar a salvarse. ¿Qué más? Pues que ayude. Imagínense, estamos armando al hijo ideal. ¿Pero qué creen? Se puede hacer, se puede lograr, se puede tener, se puede aspirar a ese hijo, porque Dios nos mandó un hijo en blanco para que nosotros le entreguemos ese hijo. Ese hijo que podría aspirar al cielo, ¿no? Porque queremos los hijos santos. Entonces, nuestros ejemplos son los santos, las santas y nuestra santísima madre. Dios, hay unos libros muy buenos. Ya los leyeron los hijos. Las vidas de santos. O sea, ustedes vuélvanse sus reguladoras. A ver, mijito, yo voy a hacerme cargo. Me vas a leer por semana este librito de santos. Empiezan los libritos y le van subiendo ahí de tono. Y se llegan al de imitación de Cristo, imagínense. Ustedes se convierten, ¿no? Con esto. Vámonos por partes, pero con ustedes tomando el control. Ustedes van a decidir. Es más, se tienen que imaginar que ustedes son los pilotos de un avión. Así es la casa, así es la familia. Obviamente, entre más experimentado, entre más cepas, entre más te documentes, entre más vuelos tengas, pues vas a hacer pilotazo, ¿no? De primera. Vas a llevar a tu hijo al destino que tú elijas. Pero si el hijo toma el control del avión, ¿qué va a pasar? De entrada todos se van a bajar, ¿no? Ay, ¿por qué no sabe? Porque no tiene, no alcanza ni los pedales, ¿no? Y está encaramado ahí porque él agarró el control del avión. Y él va a decidir ahora el destino de su vida. Cuando no sabe ni agarrar, no alcanza ni a ver. Entonces, no le dejen el control de su vida a su hijo. Él no está listo todavía. Y si está en su casa, aunque tenga 20 para arriba, o sea, un chapacón más grande que yo, es mi hijo y yo decido. O sea, limpiamos todos. Todos nos vamos a misa. Y todos esto, y todos aquello, y todos en equipo, juntos, vamos. Porque si le deja, mi hijito, no va a querer. No va a participar. No se va a involucrar. Pero si yo le formo la parte de que, ay, vámonos, equipo, vámonos a limpiar la iglesia entre todos. Vámonos a plantar árboles entre todos. O sea, hacer cosas en común. Pero porque lo digo yo, yo soy el que manda, yo soy el que trae el dinero. No voy a ser tan imposible. Y se lo dejan a ellos. Ya saben lo que puede pasar. No va a llegar a buen puerto ese avión. No va a llegar al destino. Y con eso termino, que ahora sí se extendió. Les agradezco mucho. No sé si tengan alguna pregunta, ya para no irme a más. Estamos terminando. Todo depende de ustedes. En cada quien está. En lo que quiera. No es fácil. Porque nosotras no somos normalmente las que regulamos. Pues, pues, normalmente el que regula y la función se le dio al padre. Al, al, me refiero al esposo. Al papá. Pero las circunstancias han hecho que el papá tampoco esté. Se va el papá porque trabaja afuera. Porque el papá todo el día está trabajando y llega muy cansado a dormir. Y, entonces, si nos ponemos a analizar, somos afortunadas las que estamos de lleno. Todo el tiempo educando a los hijos. Prácticamente es una garantía cuando están los dos, ¿no? Pero cuando no están y no hay más, ¿a quién creen que le toca sacar esto? No hay más a ustedes y no hay más. ¿Por qué? Porque al hombre se le va a juzgar, sí, porque no formó, pero se le va a juzgar más a ustedes porque ustedes estuvieron ahí con ellos. Ustedes no tienen la parte de la responsabilidad, de haberse, el permiso, entre comillas, de irse a trabajar para que el hijo coma. No, porque primero está la educación y después, porque tú con tu hija juntas a ver qué vamos a hacer para vivir, ¿no? Si de eso se trata, algo saldrá, pues. Pero, bueno, no tengo para cuándo parar con este tema porque es muy rico. Si gustan, algún comentario o alguna pregunta y, pues, terminamos.